ahora vale pues estamos aquí de nuevo en sekiro y estoy mirando un poquillo por ahí porque eran tan difíciles estos visos y es que me deja una cosita bastante importante en el castillo este a ver dónde estaba aquí se me deja una cosa importante aquí bastante importante y vamos a cogerla porque nos va a ayudar bastante tanto con el miniboss ese como con esta zona en general mal así que vamos a por ello que nos va a ayudar bastante está por aquí verdad si vamos a darle a este por la espalda que hace que hace que no con tu vida a ti si lo que no quiero matar a los bichos estos pasamos de él y ya está sí 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 estos rangos infernales creo que era por aquí ve aquí abajo era que esto es lo que yo no mira y aquí abajito pues tenemos cositas vale colgar dejarse caer y aquí hay gente verdad si hay gente vamos a meter por aquí mismo no sé si era por aquí si era por allí no me acuerdo creo que era por aquí tal vez o tal vez por aquí no es esto es un atajo verdad esto es un atajo si a la puerta principal si esto es un atajo a la puerta principal se puede pegar el doble salto tío que me gustaría cargarme a él del pelo azul no puedo subir de ninguna manera ahora lo voy a subir tío pues esto es una putada porque aquí hay delito que hay ahí ¿sabes? bueno podemos hacer un poco la técnica del corre corre que te pillo hostia no me acordaba yo de esta gente no me acordaba yo de esta gente ¿sabes? que están ahí esperando bastante bonito vale eeeh no importa no importa no importa no importa vale vale lo que quiero saber es si los de dentro vale perfecto este es el que yo quería matar no te va a meter un poco igual a ver no es que me den igual pero no es lo mismo ese que el otro ¿sabes? estoy matando esta aquí vale y esta zona de aquí creo que es creo que era por aquí no sé vale es aquí ¿verdad? esto es esto es lo que estaba buscando yo que esto la Shibimaru una antigua Kodachi con un óxido azulado y segurar la hoja se podía equipar en la prótesis de Shinobi para crear una herramienta de prótesis forjada por el clan a China para resistir a la maldad inhumana que había invadido a China en tiempo olvidado hace mucho se dice que este veneno azul fue el que expulsó a los espíritus y esto es lo que nos va a ayudar bastante a matar al bicho ese miramos que hay por aquí por cierto mira otro atajo más ¿verdad? sí otro atajo más que a dónde nos lleva esto me quedo en los juegos hay un montón de atajos y de cosas que que flipan colores ¿sabes? esto ¿dónde es? me han visto algún bicho de no sé dónde ¿aquellos son carpas? ¿o son bichos malos? ¿son carpas esto? ¿o son? oh sí, sí, sí sí, ¿no? bueno no, 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 no no, 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 no son bichos malos son otros bichos, tío estos son nuevos vale, pero igual por aquí hay alguna carpa de esas bonitas o hay algo vamos a investigar total si al final si no investigas te dejas un montón de cosas como pasa a mí ahí y hay que mirarlo bien todo ¿sabes? vale, aquí parece claro, pero por aquí puede haber en cualquier lado puede haber un destro para colgarte cualquier movida ¿sabes? y te lleva a otra zona del mapa o lo que sea a ver por aquí parece que no vamos a ir a por allí a ver si hay algo mira, allí en el puente hay gente si me meto por el agua ¿me ven? bueno, por aquí no deberían, ¿no? espiar ¿dices que no tenemos suficiente sal? sí, señor la usamos para cocinar por supuesto pero también para tratar heridas y para purificar a los muertos si la gente sigue muriendo a este ritmo ¿no nos queda entonces? sí, señor por eso enferman tanto en el campo de batalla entiendo pues tendremos que encontrar la manera de conseguir algo de sal allá hay algo he visto una cosa allá va ahí me ha visto otra vez el puente, tío ¿me estoy diciendo en serio? pues parece que sí vale, por aquí no me he cogido yo vale, quería matar al otro pero no me ha dejado ¿sabes? joder me quedo con tu vida uff, cuidado, cuidado, cuidado ¡buah! hostias, hostias, hostias que estoy metiendo fuerte al final te los puedes hacer todos así a tomar por culo ¿sabes? medio los despistas se va a su sitio te vuelve y lo mata si le hago la técnica a esta le hago mucho daño no, me lo cubre todo ¿sabes? hijo de puta y la lanza esta la lanza esta no vale para nada, tío en serio si me toque la de esto la hoja de esta rara supongo que aquí estoy cubierto, ¿no? a ver, lo suyo es cambiar y ya está ya el tío este se va y ya está de eso es que le debería haber pegado a él ya está y lo ha matado un leñazo ya está no hay más historia aquí pero no te vas por aquí y ya te olvidas de él un rato y ahora lo matas ¿sabes? creo que viene por aquí, ¿eh? míralo, míralo míralo sí que es el inteligente el pavo, ¿eh? oye, que me voy al agua, tío y si me voy para allá lo pierdo de vista o tampoco parece que tiene un sentido aras digno el tío este parece que... joder aquí me tengo que poder colgar, ¿verdad? ¿no? qué raro vale, ya tiene que venir por ahí tiene que estar volviendo ahora mismo ¿verdad? ¿dónde está? ¿vuelve o no vuelve, tío? me está metido el pavo este me cago en su vida me lo quiero cargar ¿qué estaba aquí el mamón? que no se había movido vente por acá para la guanda no se había movido el colega, ¿sabes? hijo de puta madre mía ahí hay uno con lanza bueno, si se queda ahí que no sé si se va a quedar ahí pero bueno si se queda ahí podemos matar a ese de ahí, por ejemplo el de la lanza creo que va que viene y va, ¿no? que está aquí ahora que está aquí ahora el colega este hombre ¿pero qué le pasa? ¿qué problema tiene este hombre? bueno, a ver si lo llevamos a donde debe estar y se queda ahí tranquilito porque... joder es un salvaje este hombre sabe exactamente dónde estamos en todo momento la perfección se llama esto ¿verdad? ahora no sigue por aquí ¿y aquí qué hay? viene hacia aquí, ¿eh? o sea... es flipante lo del... lo del tipo este es flipante ¿qué es esto? es que me ven todo momento, ¿eh? o sea... al esconderte no vale por un mojón no, no, no no te escondes de mí no se esconde nadie al que te cierro la puerta te dejo y tira ¿cómo que por aquí? a ver si lo puedo quitar el rango, tío porque es... ¿qué es esto, tío? y se va por ahí a tomar por curo un rato, vámonos vale no me quiero pegar al muro quiero cargarme el de la lanza a este monedero pesado porque me ha salido lo del monedero ahora me está viendo el otro ¿sí, no? supongo que sí y el otro sigue ahí, ¿eh? que no es que sea ahí o no el otro sigue ahí es precioso esto no sé es una cosa esto bueno, de todas maneras como no voy a venir por aquí todavía pero me da un poco igual vámonos al final ¿qué hice por aquí? que me está persiguiendo el mamón, ¿sabes? y al final me va a matar porque lo estoy viendo venir es que al final va a venir y me va a matar que no para, tío que es que no para mira esto era del principio, vale pero tío que te tome un respiro joder que te me has pesado, colega que barbaridad el otro se ha descansado por lo menos, ¿no? es el agro infinito cojones que barbaridad si, el otro se ha descansado ya ese de ahí no ese de ahí te persigue hasta hasta tumba vamos Dios mira el rango que tiene mola esto y ahí está tengo pero es que me lo va para todo ¿sabes? igual si le metemos con esto lo podemos matar que duro el cabrón vamos a ver que tiene que estar súper súper cerca ¿sabes? a ver quiero mirar una cosa oh, cuidado quiero mirar una cosa espérate, espérate, espérate en vez de esto me voy a poner el isimoji este le metemos esto tampoco quita tanto el isimoji, ¿eh? como que dice que no sé qué, no sé cuánto quita mis cojones Dios es que mira lo que quita ahí mira lo que quito yo es que es un chiste vale voy a pasar de este de momento porque tal tenemos que venir aquí en otro momento así que a veces es pasar de él vamos a ponernos este mismo este viene antes y me mata, ¿eh? antes de eso y ya la mataremos después porque es de chiste es que lo de a tonta realmente es que si no tenemos daño le pegamos un golpecito pero eso que tampoco es que no ¿sabes? no salve ni mucho menos no tiene nada para esta, ¿verdad? vale pues se supone que con esto que vamos aquí para ahora podemos matar los tíos de las espadas mucho más rápido se supone con la Shibimaru esta ¿podemos mejorar algo? mira, aquí está la Shibimaru, ¿no? no, esta no es aquí está Shibimaru Shibimaru, digo, madre mía Shibimaru pero para eso hay que mejorar primero esto de aquí hace un resorte Shibimaru mejorada vale no tengo una mierda me la voy a equipar en vez de eso me pongo la Shibimaru esto por ejemplo y ahora vamos a ir a me gustaría ir al castillo de la China ¿era? ¿aquí? ¿o era alrededor? sí, a las puertas a comprar al al tío este no sé qué hace todavía Shibimaru pero bueno creo que pega un montón de leñazos a ver qué tenía este de aquí tenía hierro este que no me acuerdo porque no veas tío que supongo que es eso que algunos tendrán sus cosillas para matarlo más mejor a ver, comprar no, no tiene tiene los monederos estos que esto si lo usamos nos da más yo lo vendí y resulta que si lo estoy a comprarlo porque así no gastas y vamos a comprar todo esto también porque y si lo usas da mil creo que da y el otro da mucho más el otro da 500 así que bien bueno vamos a intentar hacer aquel de allí que era bastante difícil a ver si con la Shibimaru esta podemos hacer algo más interesante vale 2 de 4 viajamos a castillo era aquí al 2 y a Shina y después después de ir por el donde está el tío ese supongo por abajo o sea que esto realmente esto es secundario también es como el de la lanza que dejé pues esto es lo mismo esto es un minibus entonces no es nibus siquiera entonces pues no sé vamos a probar con esto a ver que tal si voy por aquí no vale a ver quieto a ver como funciona esto vale funciona perfecto por lo que vea a ver joder tío pero es que rango del demonio que tiene el pavo este pero hace algo por hacer no hace nada tío le da y no hace una mierda mira what yo pensaba que esto hacía una cosa que no hace será aumentada a lo mejor me voy a morir rodeamos este por más adelante ya está no sé me ha sorprendido pensaba que quedaba más leñazo esto que mierda hace esto tío no hace nada me he juntado para adelante ya está que cojones a ver no hace una mierda será mejor aumentarlo entonces o que rt 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 combo ah que hay que darle muchas veces ah vale que hay que darle muchas veces con esto joder pues eso se dice antes eso se dice antes colega que se vale pero tampoco creas tú que ah el veneno si vale el veneno si que ayuda joder el veneno el veneno que me está dando a mi pero claro esto lo vamos a gastar pero tío es que mira el rango que tiene es que es infumable eso tío que llega a toda la puta habitación el pavo este no lo he envenenado pero esto se me va a gastar rápido vale es envenenarlo hasta que palme ¿no? supongo pero es que tío es una puta barbaridad en serio es una puta barbaridad te mata de dos golpes tío es que bueno de golpe de uno te quita más de la mitad la vida y esta mierda ¿por qué coño se apaga ahora? el móvil se apaga por toda la puta cara ayuda invisible sí ya estoy ya estoy no 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 creo que queremos es envenenarlo ¿sabes? aquí hay algo por cierto que la geas ah que aquí hay otra cosa más que no quiere coger magnetita me voy me voy me voy tranquilo vale sí le quitamos la mitad de la vida ¿eh? con eso con el veneno vale ya estoy ya estoy ya estoy te emociones con el veneno podemos matar joder el veneno es bueno ¿eh? el veneno vale ya está acabado lo que pasa es que no nos va a dar tío pero te he visto mira lo que quita tío que estás envenenado que te mueras que no se muere what? que no se muere que no se muere que no se muere que está envenenado y se muere que no se muere tienes que darle el toque final espérate quita esto y vamos a poner esto madre mía pero es que es increíble ti tiene un rango que te vamos rodita total que me gustaría pegarle un poco pero no le pegas no le pegas más no le pegas más que si no te va a reventar puto rango que tiene tío no sé si me voy a dar esto para matarlo la verdad se llama el rango infinito se llama esto como te acerques un poco no le he envenenado perfecto no ese que me ha envenenado a mí es absurdo tío lo del rango de esta gente no voy a morir no tengo de ese es absurdísimo tío es absurdísimo eso tío yo quiero tener un rango como el que tienes me gustaría bastante es que te corta todos los ataques es que es absurdo esto bastante absurdo pues será lo que lo que yo de esto sería será mejorada porque prácticamente lo reventaba al tío tal que será mejorado porque esto no hace ni mucho menos no sé mira mira como me ha dejado es que este lo dejamos para más palante y ya está al final vamos a dejar todos los minibuses porque hasta que hay algo aquí para coger si hay una cosa aquí para coger no quiero coger esto quiero coger lo que hay en el suelo lo que hay en el suelo por favor gracias si están pisando el suelo el rayo revés eléctrico si estás pisando el suelo el rayo te recorre no sé qué mierda es de revés eléctrico la verdad que me gustaría hacerle un poco de daño pero tío es que te quita tanto o sea es es que te quita tanto el cabrón vale venga vete a tomar por culo tío que puto pesado eres cojones uff chiquillo y me mata estoy cubierto y me mata es que estoy cubierto y me hace daño estoy cubierto y me hace daño tío es increíble estoy cubierto y me hace daño el pavo es que es increíble o sea es que le da igual te hace daño mira es que te hace daño es que estás cubierto con la espada y te hace daño tío es que se la pela se la pela ya está ahora le vamos para más adelante ya está sin sentido tío estas cosas no tienen sentido entonces ¿para qué coño me cubro con la espada? si te va a hacer daño igual que barbaridad bueno así son las cosas de este juego vale entonces vamos a ir por donde íbamos por abajo o sea que hay que viajar hasta donde era y ya esto lo dejamos para más para adelante así tampoco hay prisa así ya sabemos lo que nos va a dar nos va a dar un deseo para aumentar la vida así que no hay ninguna prisa por matarlo aquí ya lo mataremos ¿cómo tengamos algo más de vida algo más de daño no sé ya veremos voy a caer de la lanza es pero es que es un poco vale esto se me quedo aquí me va a ver ya está el del puente ese esto era por aquí ostia que aquí no era ¿dónde coño era? era por aquí estoy soñando no es por aquí dentro carajo claro que es por aquí dentro mete 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 es que no es por ahí es por aquí bien tira para allá anda me he equivocado de camino aquí están los pececitos estos vale a ver si me voy a dejar un poco en paz vale no lo he matado tío es que si no lo matas un coñazo ah mira podemos descansar aquí vale vamos a descansar aquí y ya está y reiniciamos a estos y ya está y esto de aquí ¿dónde es esto tío? y una gota de sangre del dragón y aquí hay algo que raro ¿no? hay una cosa ahí y hay bastantes cosas también que habría que coger joder que hay uno de caño ahí vale esta es otra zona del castillo por aquí no puedo subir ¿no? sin que me vean estaría bastante bien subir por aquí de alguna manera sin que me veas ahí bueno hasta hice los drives nuevos no sé no sé se supone que dentro de poco tiene que salir el el parche no yo es que estoy haciendo tiempo con este mientras que no sale el parche ¿sabes? ahora las cuatro cogeréis a ver si puedo a ver si puedo matar tío este de uno estaría bastante bien a ver si a los pies me gustaría matar los de uno ay vale y ahora lo que no sé es si es por aquí o por el otro lado ¿sabes? no podemos probar por aquí dotar si realmente tampoco es que importe mucho por donde cojamos aquí hay visos raros es un mono tío oh hostia oh cuidado cuidado no los veo tío ¿dónde está? ahí vale vale a mi vida joder con los monos monos asesinos por lo que veo una especie de templo aquí a ver a ver que hay por aquí ya que se aquí hay una cosita de espíritu esto no estoy utilizando otro punto de guardado aquí la pregunta es ¿hacemos esta zona? ¿hacemos la siguiente? a ver y esto ¿y esto dónde es? dos de cuatro podemos tener cuatro pero claro habría que matar a los dos aquellos de allí ¿esto dónde es? ¿sabes que yo me...? ¿sabes que yo me...? mira si por aquí hay algo yo que sé ¿sabes que no juego este? mira por todos lados ¿sabes? mira allí puedo subir ¿para qué? no lo sé pero podemos subir aquí el mapa es inmenso tío si me tiro desde aquí hasta allí llego ¿verdad? sí vale guía de águila mi cine es vinagrosa capaz de alejar el rayo ofrecido en la altar del cancha a China reduce mucho el daño recibido por ataques eléctricos y además de la anomalía de electricidad el rayo es una fuerza divina las águilas son parientes pequeños de los dragones incluso ¿águilas dragones? ¿qué me estás hablando tío? me estás dando ya un un mal rollo ¿sabes? ¿qué hago en esta zona? hay otro punto de guardado allí no sé qué hago en esta zona la verdad ahí hay un tío y puedo ir hacia allí también bueno vamos activando altares y ya está ¿sabes? otro ídolo del escultor entonces tal como podemos teleportar a cualquier sitio y podemos ir realmente donde queremos en cualquier momento tampoco importa mucho hacia dónde vamos y hacia dónde nos vamos entonces pues vaya sumergido me he visto algo que no sé ni lo que es vale cañonero pero bueno igual esta zona para más adelante ¿no? yo que sé parece que estos son más rápidos que ellos cosa que me gusta ahí parece que podemos subir ¿verdad? me encanta lo de colgarme tío que oh dios en serio que no se cuelga tío es que no se cuelga el cabrón le doy a la X y no se cuelga tío que puta mierda cojones uff los putos controles de mierda estos que no se cuelga X colgar no se cuelga el colega pero pero eres puto subnormal tío que no se quiere colgar no se quiere colgar no sé tío no sé pues nada voy a perder toda la vida aquí mmm ya ni ni salta tío madre mía que que mal el flow ya me está entrando por el cuerpo en serio mira tío es que es increíble a ver no sé tío es que no lo entiendo que no lo hace no lo hace colgar no se cuelga ya que sé que te den por culo vamos a descansar allí yo es que no entiendo tío te lo juro yo esas cosas no las entiendo o sea algo tan simple como colgarte un acantilado que le dejas al botón y que no lo haga cuando no le salga los cojones no lo entiendo o sea no sé no lo sé no lo sé tío no lo sé para abajo para abajo también se puede ir o qué no sé a ver te vas a colgar hoy o qué que no quiere tío que no quiere es que no quiere es que no lo entiendo es que no lo quiere yo tío me cago en tu vida igual no se puede yo que sé igual estoy haciendo una barbaridad ahí que no quiere colgarse el colega y ya está pues llega hasta ahí pero no quiere colgarse ¿qué hago? ¿qué hago? con el puto samurai este no 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 yo creo no será así pero es que no sé es que no sé es que me estoy quedando ya bueno ahí ya ni salta en la pared ni salta en la pared ¿para qué? no entiendo tío no no será así será será mejor para volver no lo sé no será así porque vamos no es normal eso que no se cuelgue ahí pero vamos entonces para qué coño pone colgarte ay dios mío es lo malo que tiene este juego que parece que la jugabilidad es ¿sabes? es de ninja de muchos movimientos y en verdad no lo es ¿sabes? en verdad no es así tiene los movimientos muy limitados o sea es lo que tiene esto vale pues entonces hay que ir ¿por dónde? esta es la zona nueva que no voy a ir ahora mismo por el castillo de Asina por la tumba antigua vale es por la tumba antigua que hay una zona ahí todavía por hacer y me he dejado dos minibots ahora mismo es de la lanza y es el tío de la espada que reparten vamos como reparten vale esta zona de aquí es la que no he hecho todavía que barbaridad de juego tío y ya me ha visto joder y ya me ha visto el colega me estaba esperando ¿sabes? hostia esto es donde el primer boss o es verdad esta es la zona del primer boss que me ha visto ya tío ¿por qué tengo esta mierda puesta? está guapo eso me da a través de me da a través de la puta por ahí voy a morir hay otro cañonero más que guay ¿dónde cojones estoy tío? quiero irme de aquí por favor por favor quiero irme de aquí por favor que me está reventando no puedo subir por ahí al vacío perfecto perfecto que sí hombre que sí esto te lo soluciono yo ahora mismo pero te quieres subir por la escalera por dios joder macho vale todos reiniciados y los voy a tomar por culo pesados que soy unos pesados joder macho dice súbete ahí para que te vea el cañonero ¿no? ¿por qué no veas tío? te sube aquí en cuanto te sube te ve ¿verdad? ¿o qué? oye no habrás visto hombre y bonzuelo por aquí ¿verdad? estamos buscándolo y me parece que vino en esta dirección ¿con quién está hablando? es bajito con un sombrero negro el caso es que por aquí no ha pasado nadie solo una cosa que parecía un animal un mapache un tejón algo así no sabría decirlo con seguridad seguro que no has confundido a tu delincuente con el animal por favor olvídalo colgar y ya está no sé tampoco era tan difícil aquí hay dos que esto me da un poco igual quiero cargarme los de los cañonazos ¿dónde está el otro? allí vale ¿y cómo me subo aquí arriba yo? allí madre mía vale quiero cargarme el otro de los cañonazos que no sé creo que está por aquí mira ahí hay un ahí se puede entrar también vale ¿dónde está este mirando? es que no lo veo es que no lo veo tío vale está mirando por allí parece ¿no? vale vale los dos pesados están fuera ya le de la alerta dónde estaba no sé dónde está pero bueno vamos a matar a todos estos de aquí el sonido ese de cuando cada vez que me ha dado a la espalda lo podrían quitar ya ¿verdad? porque estoy hasta los huevos de eso parece que está pasando ahí algo importante solo estoy matando un tío random ¿sabes? yo que sé a ver yo no puedo subir esa gente sube con un pedazo de cañón pero yo no puedo subir hay un tío enfrente sí sí te he visto así bueno pero este va ¿dónde está el de la alarma tío? ah que está ahí el cabrón bueno ya me ha descubierto así que todo da un poco igual ¿sabes? ¿sabes? ¿dónde está? estos son caramelos que no utilizo en la vida ceniza que tampoco utilizo nunca vale colgar cago en tu vida de colgar uff lo de colgar chiquillo a ver vamos a ensayar aquí colgar ¿ves? y se engancha pues yo no sé igual es que no llega bien en aquel sitio no sé ¿por qué vamos? oh cuidado ah esos están muertos ¿eh? ¿este habla? ¿o es malo? ¿este habla? les dije a esos idiotas que lo dejaran pero no no paran de enviar más qué pedazo de ¿eh? eres uno de esos matones nictibios madre mía que viso más raro claro tú tienes algo diferente pero algo me dice que tu profesión es similar soy el tejón de los sombreros negros ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? me encanta a ver que me vende este a ver ¿qué me vendes? ¿qué me vendes? morder drogas secretas y no de color azul en la guerra a veces el autosacrificio se convierte en una necesidad mientras que los samuráis usan sus propias espadas con orgullo los chinos requieren métodos más rápidos aplasta con las muelas para morir no limita la resurrección ¿yo para qué quiero morir? fortaleza de hierro un abanico de hierro fabricado en un accidente puede colocarse la prótesis uh, esto lo quiero golpe mortal 1600 y 1200 vamos a comprar estas cosillas ¿vale? quiere decir que te calles a ver inventario 1600 y 1200 ¿esto cuánto daba? 500 vale o sea necesitamos por lo menos ligero y pesado ¿cuánto serían? 2000 creo que tengo para todo pero no sé a ver comprar primero fortaleza de hierro este mira uy por 100 monedas bueno pero vamos a comprar importante voy a comprar estas cosas porque total esto me da un poco igual lo dulce de esto lo dulce de la mitad vitales de la postura máxima pero aumenta el poder de ataque o sea te quita vida pero aumenta el ataque bueno aquí estaré sí vale pues tenemos otro objeto más el abanico de no sé qué que no sé para qué vale hace días que llegan oleadas de ratas al castillo ya sabes a cuál pero hay un anciano imparable haciendo las pedas llevaba una máscara de tengu sí me sorprende que no vale ya está ¿no? hace días vale bueno pues esto ya estaría sería todo ¿no? por aquí creo espérate que por aquí arriba colgar ¿no? colgar es que vale yo sé lo que pasa que alza el brazo este raro que tiene que está mutuo en el tío aquí ¿dónde está el pavo este? vale esto de aquí y lo hace con ¿ves? lo hace al rato no lo hace instantáneo por eso no se cuelga ahí porque en lo que salta hace ¿sabes? y no no hostia puta vale vale pues entonces aquí pues entonces por el otro camino ¿eh? por allí por donde ponía colgar porque esto de aquí ya está visto por aquí ya parece que no hay nada más allí está solo el miniboss ese raro ¿sabes? solo un boss en todo lo que llamamos de juego me cago en todo bueno un boss principal claro secundario está ahí es verdad tenía el secundario aquel por allí que no es aquello ya es por donde vinimos esto es donde con esta entonces pues habrá que ir lo del abanico ¿eh? saber qué movida es ¿no? creo yo habrá que equiparse de eso hay cogí una técnica especial así rara ¿verdad? habilidades cogí una este golpe y monté antiaéreo puede ser a veces caiga en el aire ah enemigo que esté saltando vale permite explotar la vulnerabilidad del enemigo saltando hacia él y realizando un golpe mortal repentinamente joder que quiera dar vuelta la situación bueno no sé muchas técnicas mucho de eso pero vale vamos a viajar entonces aquí y tú ya tengo que matar a la bruja al brujo y bueno vamos a intentar hacer el fojo secundario ese del bicho ese que necesitamos lo de el objeto este ¿cuál era? esto de aquí el confeti divino este vamos a intentar hacer aquel allí vamos a equipar esto a ver qué es el abanico este tiene como mil millones de herramientas de este herramientas de proces que al abrirse protege contra ataques desde todas las direcciones incluso al moverte pero sigue siendo un abanico no protege de los ataques bajos bueno vale de acuerdo ¿y esto qué hace? el óxido azul durante el combo RB ataque un cambio de combo ataque con la espada cambiando el combo de ataque natural te das la vuelta y también puedes usarlo para esquivar ART y durante el combo RB o sea que podemos atacar mientras que pegamos eso o podemos combinar uno con otro parece que dice no sé bueno da igual a ver que el de arriba con un poco de paciencia lo matamos también pero bueno vamos a intentar hacer no tengo para esto no tengo nada verdad no vale que te calles oye tú vamos a viajar entonces era ¿dónde era eso? ¿dónde estaba el pavo ese tío? ¿aquí era? ¿era aquí? ¿o era aquí? quiero matar al aquí no era ¿no? ¿dónde era? ¿tío? el castillo de China no era ¿verdad? santuario de la serpiente gigante hostia pues la serpiente igual hay que matarla también aquí ¿verdad? voy a conocer si era aquí o era más atrás ¿era dónde estaba el tío ese duro? a ver si era aquí no recuerdo no aquí no es es antes de esto es antes de esto aquí no es a ver aquí no es bajo el puente tampoco es aquí era donde estaba el ogro a ver si puedo matar a este creo que era aquí bueno me van a pasar todos estos ¿sabes? si era que estoy vosotros digáis me dais un poco igual si era aquí vale aquí estaba ese que va a dar al arma ahora mismo bueno no me interesa ahí vosotros no me interesa ahí vale era por aquí es verdad que no sabía por dónde era pero claro como lo he mirado porque digo yo esto a ver tiene que ser por aquí y ahora esto es bonito porque es por aquí ¿ves? y ahí enfrente esto que es lo que no vi yo que pone colgar y pone el bracito ¿ves? entonces por el otro lado es que no pone el bracito porque igual hay que caer desde arriba tiene toda la pinta porque colgar así no quiere vale y entonces por aquí ya sí que cogemos cositas ¿ves? nos dejamos caer por aquí y en teoría es por aquí ¿no? sí hay que poner esto de aquí para cuando veamos al viso ese lo que no sé es qué cojones hace porque vale uuuh está oscuro esto vale vale aquí cositas uuuh pues ese es ¿no? me parece tiene cabeza no debe tener sí ese vale es ese de ahí y aquí podemos ir a alguna parte por cierto sí por ahí para arriba vale igual esa es la vuelta entonces aquí hay que utilizar en teoría el objeto este vale y hostia puta lol como quita me ha reventado el tirón dios de hecho que que me ralentiza un montón hostia que se teleporta uuuh terror dice hostia puta me ha reventado el tirón ¿y dónde ¿dónde aparezco? ¿dónde aparezco tío? ahí arriba del todo uuuh y claro cada vez cada intento ah no no lo gastamos no gastamos el confeti eh amigo lo que gastamos es todo lo demás pero bueno eso da un poco igual voy a intentar un par de veces más igual podemos ir por el el primer golpe podemos dejárselo de incógnito o algo ¿sabes? porque es duro el cabrón a ver manita es que yo creo que es eso que lo de agarrarse tiene truque pues no le ha quitado una mierda al tío ese así que cuidado cuidado que mi daño ha sido un poco uuuh necesitamos más daño aquí yo que sé pero me ha reventado bastante 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 le podemos dar el primer golpe de alguna manera a ver vamos a utilizar esto si que gastamos le podemos dar el primer golpe no me ve antes buah dios como quita es que no te puedes mover pone terror y no te puedes mover me lo he quitado una mierda me lo he quitado una mierda terror y no te puedes mover pues no sé bueno vamos un rato al lance ya no te traemos más adelante total si hay que hay mil cosas por hacer no me voy a quedar parado en un viso y menos en uno de estas opciones así que paramos por aquí y vamos a dar un poquillo al lance a ver si está el parche de una puña otra vez listo el juego y no te puedes mover y no te puedes mover